Me cuesta aceptar porque te dejé yo partir Sé que debí haber luchado por conservar tu cariño Y valorar ese tiempo que estuviste tú conmigo Y ahora me la paso pateando yo las piedras Dándome cuenta que mis actos tienen consecuencias Hoy me pasa factura tu amor Cuando abrazo a alguien no siento la misma emoción Cuando ves otros labios, la huella de los tuyos ahí están Los te quiero aunque digo no los puedo sentir Pues te prometí que eran para ti Hoy me pasa factura tu amor Pues mi corazón en vez de cariño solo siente dolor Aunque tengo los recursos, el tiempo y lo que piderás de mí Sin embargo me dice la razón que tú ya no estás aquí Hoy me pasa factura tu amor Cuando abrazo a alguien no siento la misma emoción Cuando ves otros labios, la huella de los tuyos ahí están Los te quiero aunque digo no los puedo sentir Pues te prometí que eran para ti Hoy me pasa factura tu amor Pues mi corazón en vez de cariño solo siente dolor Aunque tengo los recursos, el tiempo y lo que piderás de mí Sin embargo me dice la razón que tú ya no estás aquí